Y qué onda YouTube señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles una verdadera bomba Y antes de mencionarla, vamos a hablar un poquito de las adquisiciones que han tenido los equipos y en mira de quién están Vamos a comenzar con Chicago Bulls, un equipo que obviamente necesitaba piezas de un rol más secundario Después de tanta adquisición tan fuerte, deciden poder otorgarle un contrato al Training Camp A su votador Matt Thomas, un exjugador de Toronto Raptors, que deciden otorgarle una segunda oportunidad en la NBA Es un jugador que forma parte de este roster, que en realidad también son de Illinois Y pues ya veremos cómo le va a este joven, ¿no? Por ahí también Portland Trailblazer decidiría en los próximos días otorgarle un contrato por el mínimo veterano O un contrato para el Training Camp a Michael Beasley Un jugador que ya jugó para ellos en la liga de verano, que demostró la verdad tener muy buen impacto en cancha Por ahí fue titular en uno que otro partido y sobre todo un jugador que promedió 14.1 puntos por partido Muy buena pieza y yo creo que Michael Beasley es un jugador con un tiro perimetral muy sólido Un jugador con una defensa no tan buena, pero pues se te puede traer muy buenos minutos desde la cancha Vamos a mencionar actualmente cómo se encuentra Jason Terium Uno de mis jugadores favoritos actualmente Terium está trabajando muchísimo en su físico Se le ha visto una verdadera joyita por ahí en el gimnasio a un lado de Russell Westbrook Un jugador que ya ha tomado la decisión de darlo todo por su cuerpo Un jugador que ya tiene un modo de pensar muy similar al de LeBron James Y sobre todo un jugador que está trabajando en todos los ámbitos de su juego Tanto tiro perimetral como defensa, la verdad yo creo que podría llegar a ser un potencial MVP en esta temporada Y Jason Terium levantar Boston Celtics y poder colocarlo en un mejor lugar en los playoff Ya veremos el resultado de estas nuevas adquisiciones entre Dennis Schroeder y Hernán Gómez Yo creo que les pueden traer muy buenos resultados Vamos a mencionar también actualmente cómo está New Orleans Pelicans Un equipo que lamentablemente tuvo muchas bajas Pero yo creo que las adquisiciones que hizo para esta temporada son muy buenas Adquiere a Willy Hernán Gómez y también a Jonas Valenzunas En estos, bueno además de Jackson Hayes que también es un muy buen centro Yo creo que es el equipo con los centros más dominantes en la NBA Son centros que además de tener tiro perimetral Pues son centros que tienen muy buen impacto en la pintura De hecho muchos de ellos promediando los mejores rebotes ofensivos en la NBA Y pues la quinta sería conformada por Davante Graham, Josh Hart, Brandon Ingram, Zion Williamson Y como les había comentado Jonas Valenzunas El problema está en que tanto Zion Williamson como Josh Hart Ambos sufrieron lesiones en esta temporada que acaba de pasar Zion Williamson tuvo una fractura en el dedo de la mano izquierda Desde mayo de este 2021 Y lamentablemente se usa una lesión quirúrgica la mayoría de veces Pero son lesiones que la verdad se resuelven bastante rápido Yo veo a un Zion Williamson jugando en octubre Y sobre todo veo a un Zion Williamson bastante sano Por su parte Josh Hart no le fue tan bien Tuvo un desgarro en el ligamento colateral cubital Un ligamento muy importante para la mano Un ligamento que se dedica completamente al movimiento del pulgar Más específico en su mano derecha Y lamentablemente son lesiones que conllevan una rehabilitación un poco más lenta Y sobre todo que disminuye tu nivel de movilidad O ya sea por dolor o por la incapacidad de hacerlo Entonces ya veremos cómo puede llegar a volver Josh Hart para esta próxima temporada Ojalá le vaya bien Y sobre todo que llegue a formar parte de este roster de New Orleans Pelicans Vamos a comentar cómo se encuentra actualmente Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers tiene en la mira a dos posibles jugadores A James Ennis o Wesley Matthews Recordemos que el último ya formó parte de esta última temporada en Los Ángeles Lakers Un jugador que entró por su tiro perimetral Y terminó destacando en la defensa Para mí los mejores defensores que Lakers pudo traer en esta temporada que acaba de pasar Mucha gente no está muy de acuerdo con este último Porque su tiro perimetral no fue el mejor pues de todos Pero si los comparamos en realidad Wesley Matthews tiene un tiro perimetral más finito que Ennis Entonces el problema sería ver cuál de los dos podría llegar a fichar Lakers Yo creo que sería más por Wesley Matthews Y la verdad pues ya tiene mi historia Sería lo más viable posible ¿No? Lakers por su parte vamos a hablar un poquito más Pues tiene una... Unos jugadores bastante curiosos Estos tres jugadores lideraron en asistencias en la NBA en algún punto Y me refiero a Ryan Rondo, perdón, Russell Westbrook y LeBron James Por su parte Rondo tuvo este campeonato en el 2011, 2012, 2012, 2013 y 2015, 2016 Russell Westbrook ganó este título en el 2017, 2018, 2018, 2019 y 2020, 2021 En esta temporada que Russell Westbrook no ganó Fue el año donde LeBron James ganó el título de mejor jugador con asistencias de la temporada de la NBA Y bueno vamos a cerrar con broche de oro Mencionando que por ahí los Ángeles Lakers hacen un movimiento muy interesante En donde envían a Margasol de vuelta a Memphis Grizzlies Un equipo que lo acogió durante bastantes años Le otorgó una segunda ronda del draft 2024 Y pues dinero a cambio de one shilling Los derechos de este jugador chino Que actualmente juega para un equipo de la provincia de Fujian Que se llama los Fujian Sturgeons Un jugador que en teoría mide 2 metros 14 Mide 3 centímetros más que Margasol Pesa 94 kilos Pesa 22 kilos menos que Margasol Según su último pesaje que yo creo que ahorita pesa un poquito más Es un jugador que actualmente es centro-botador Porque es un jugador que en teoría ahí en China estuvo promediando En 2 o 3 partidos por arriba de 50 puntos Es un jugador muy atlético Pero tiene un tiro perimetral bastante sólido El problema es su defensa Tanto en rebotes defensivos como ofensivos Digamos que no es su fuerte Su mayor promedio fueron 13 rebotes Para un jugador de esta altura yo creo que es bastante poco Y la verdad lo está moviendo sus partidos Y lamentablemente yo creo que la pintura no sería lo mejor para él Ya que es un jugador como muy suavecito Le hace falta malicia la verdad Y pues actualmente no sabemos que vaya a ser Lakers con él No quiere decir que este jugador vaya a formar parte del roster Sino simplemente son los derechos de esta pieza Actualmente no pueden decidir si realmente lo quieren en la franquicia o no Lo más probable es que lo intercambien por dinero O lo cambien por alguna segunda ronda O algún tipo de intercambio Es un poco extraño La cuestión aquí es que Mar Gasol Podría trabajar en el buyout en cuanto caiga Memphis Grizzlies Para poder regresar a su natal España Y poder retirarse feliz Mucha gente dice que formaría parte de algún equipo de la Liga Andesa Más específico del Barcelona Recordemos que ahí está su hermano Y así poder retirar su carrera al igual que Paul Gasol Pero bueno señores, pónganme en los comentarios qué opinan La verdad yo creo que un intercambio que se veía venir Ya les he dicho en el video pasado No fue cortado Pero pues fue traspasado por este jugador Wang Shelley Pero bueno señores, cuídense Nos vemos en la próxima Hasta luego